3. Carmen Ramírez de Ganuz aparece enamorada en el momento más crítico del rey Juan Carlos con elogios que comparten muchos españoles pese a que la caída de imagen del emérito se ha ido por el piso, hay que reconocerle a don Juan Carlos una fortaleza fuera de serie. 4. En el artículo de opinión publicado por Vanitatis se realza la figura del padre del rey Felipe, quien se pasea con tanto vigor por el mundo con una carga tan pesada, pese a que desde el gobierno de Pedro Sánchez y al Palacio de la Zarzuela forzaron su salida de España este verano. 5. La especialista en realeza sostiene que el rey Juan Carlos ha aguantado una luz de indignación popular y de críticas la mayoría, fundadas por sus errores como mínimo y por el injustificado tren de vida de sus largos últimos años. 6. Pero lo cierto es que Juan Carlos ha permanecido impasible ante las noticias que han extendido una enorme sombra de presunta corrupción sobre su cabeza, donde, desde que el 3 de agosto se refugió en Abu Dhabi, 6. El tsunami contra el emérito ha alcanzado su punto máximo ahora cuando se ha tejido una maraña de noticias que lo daban en su lecho de muerte al emérito español, socorrido de urgencia por sus hijas Elena y Cristina en los Emiratos Árabes, mientras Zarzuela ya preparaba los honores para despedirlo. 7. Nada más alejado de la realidad ha sucedido y el propio emérito español juzgó conveniente desmentir a través de sus amigos al periódico catalanista Ara y lanzar un comunicado oficial de Zarzuela, se trataba de otro recurrente e infundado rumor sobre la mala salud del padre de Felipe. 7. A diferencia de otras ocasiones, el rey Juan Carlos no estaba enfadado. Su conversación telefónica con el columnista Raúl del Pozo devolvió otra imagen perdida del emérito, desmiéntelo. Di que estoy como un oso. Y lo cierto es que la imagen filtrada el día anterior, lo confirmaba, más delgado y con un aspecto físico infinito. 7. A diferencia de otras ocasiones, el rey Juan Carlos no estaba enfadado. 7. A diferencia de otras ocasiones, el rey Juan Carlos no estaba enfadado.